Bueno, a continuación toca presentar a un compañero de fatigas de esta WordCamp como desarrollador web, pues tenemos muchos JPEGs en común. Y bueno, Oscar es un tío que siempre saluda con qué pasa majos y según científicos de todo el mundo esto solo ocurre en Segovia. Así que desde hace más de 30 años, como decía su padre, está en eso de los ordenadores, ahora es autónomo, según el freelance le queda grande y trabaja en lo que sale como buen autónomo, como todos los que somos autónomos, en PHP, Wordpress y también es docente. Oscar es responsable del área informática de telecomunicaciones del Ayuntamiento del Real Sitio de Dastan y de Alfonso, en Segovia, y hoy nos va a dar un mini taller de cómo crear e instalar un plugin de personalización en nuestra instalación de Wordpress y también darle un aspecto más profesional, la login de panel de organización. Dos precios en uno. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Majo. Vale, muchas veces tenemos un cliente que nos hace una petición, que quiere hacer una página, una página web, nosotros ponemos toda nuestra buena intención, hacemos una página que flipamos, ¿vale? Con un montón de cosas. Está dedicada también a la exterminación de la humanidad, pero bueno, el cliente es lo que quiere, ¿vale? Después de tener la página, ¿vale? El Wordpress pues tiene su acceso. Vamos a hacerlo bien. Y esta es la página de login de Wordpress, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Nos hemos currado un montón de cosas y de repente aquí, pues tenemos una cosa bastante triste, ¿vale? En la charla que voy a dar ahora, ¿vale? El plugin de personalización es un plugin, bueno, pues como bien dice el título, para personalizar nuestra instalación de Wordpress. Todos esos códigos que muchas veces, esas líneas de código que hemos visto para eliminar Gutenberg de nuestra instalación. Y veis en la web que es una línea de código, ¿vale? Pues esa línea de código antes se ponía en el Functions.php, pero ahora se pone mejor en un plugin de personalización. Vamos a entrar. Lo bueno de Wordpress es que tiene plugins para todo. Y tiene un plugin para hacer plugins. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Generalmente los desarrolladores utilizamos los plugins, los hacemos en PHP, los hacemos a mano y los subimos por FTPP. Pero hay una manera, hay un plugin, que es el plugin Inception, ¿vale? Que nos sirve para hacer plugin. Es un plugin que hace plugin. Bueno, pues cuando instalamos el plugin Inception, este plugin es gratuito. Cuando instalamos el plugin Inception, aparece aquí, se ve perfectamente, un nuevo ítem que pone crear un nuevo plugin, ¿vale? Le damos al botón de crear un nuevo plugin, plugin, ponemos el nombre, prueba, prueba también. Y según vamos rellenando todo esto, luego todo esto nos lo va generando en el plugin. Le damos aquí a crear un plugin en blanco y activarlo. Y este ya sería el código de nuestro plugin. No hemos tenido que utilizar servicios FTP ni nada directamente con el plugin que hace un plugin. Y aquí tendríamos que poner todo el código que nos vamos encontrando pues para desactivar Gutenberg para hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, yo ya lo tengo uno más o menos hecho, que es este de aquí, la personalización de The Plugin Inception. Vale, nosotros hemos creado este plugin. ¿Cómo lo modificamos? Pues aquí pone un editor de archivo de plugin. Y aquí elegimos el plugin que queremos modificar. En este caso, la personalización, que es el que yo quiero modificar, le doy a seleccionar y este sería el código de mi plugin que yo he montado para esta WordCamp, ¿vale? Lo que os decía, por ejemplo, desactivar Gutenberg. Que no nos gusta Gutenberg. Pues esa es la línea para desactivar Gutenberg. En primer lugar, bueno, habría que desactivar, quitar esto de aquí, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Yo generalmente lo que hago es para ver... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Diez minutos? No. Vale. A ver, necesito... Y es que esto no me entero muy bien. A ver, nueva ventana de Inconnect. Vale. Es que es un Mac y no... Y no me entero. Vale. Lo primero que se me ocurre, este login de aquí. Wordpress. Al que le has vendido la web no sabe lo que es Wordpress. No tiene por qué saberlo. Y además, este login va a Wordpress.org. Todo esto se puede cambiar. Bueno, a ver. Alguien que sepa más. ¿Sabes algo de Mac? Porque me he perdido. ¿Cómo paso de uno a otro? Este no es mío. Aquí están, aquí están, ¿no? Sí, pero... Pero la anterior no la tengo. He cerrado todo. Joder, perdón. Esto ya no se sube a... No llego, no llego al final. No llego al final, no llego al final. Me tenía que haberme traído el mío. Oscar. Es que, vaya, se me ha olvidado hasta. Oscar Pérez.es. Punto.es. Respira. Perdonad, de verdad. Esto lo tenía súper controlado. Vale, para cambiar es... para cambiar de ventana. FN. Vale, estamos en plugins. Plugins, editar. El plugin de personalización. Seleccionamos. Vale. Lo primero que vamos a cambiar es esta URL. Vale, yo lo tengo aquí. Es personal... No, este no es. El plugin de personalización de la inspección. Yo todo esto lo tengo aquí comentado. Si empiezo a descomentar, ¿vale? Este de aquí me cambia el enlace del logo de la página de... De esta de aquí. Este enlace. ¿Vale? Si quito de aquí... Si quito esto de aquí... A ver, suprimir. Quito esto de aquí, el idioma. Cambiar el mensaje de error en el login. Esto es porque si ponemos usuario y contraseña, no dice el nombre de usuario, no existe. Pero es que si ponemos el nombre de usuario correcto y la contraseña incorrecta, está diciendo que la contraseña que ha introducido para el nombre de usuario no existe. Entonces, el nombre de usuario ya está. O sea, si alguien está pirateándolo, ya sabe que este usuario tiene. El WordPress es un poco chivato. Entonces, este mensaje también lo podemos cambiar. Que sería con este código de aquí. Lo vamos a quitar. Eliminar datos innecesarios cuando se crea la página. Como por ejemplo, el creador de la página. Si ahora nos vamos... A ver, código fuente... A ver, es que no me da daño. Aquí está. Dice que esta página se ha generado con WordPress 6.1. Bueno, pues todas estas cosas se pueden quitar... No llego, no llego. Se pueden quitar con un montón de información de aquí. Información. Las cajas del escritorio. Estas cajas del escritorio... Inicio. Por ejemplo, esta. Para nosotros, que sabemos WordPress, nos interesa. Pero para el frutero Pepe al que yo le he hecho la página, esto de eventos y noticias de WordPress, no sirve para nada. Pues todas estas páginas también se pueden quitar. Para venir a la mitad. ¿Y qué más? Podemos activar Gutenberg, podemos modificar el CSS del panel. ¿Vale? Si yo le doy a actualizar archivo... Y recargar... No sé cómo... Me imagino que será... A ver... F5 no funciona, ¿no? Vale. Ya está. Acabáis de ver... No sé si os sabéis si os da cuenta, pero yo con algunas líneas que he ido descomentando, ese icono de allí... Este, antes salía el icono de WordPress. ¿Vale? Lo he cambiado. Y lo que más mola... ¿Vale? Es... Modificar la hoja de estilos. Personaliza mi WordPress, que este no es. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué ya ha pasado? Es que no me habéis muestrado... ¿No ha llegado? ¡Oh, bueno! Actualizar archivo... He descomentado todo esto. Si veis aquí, lo que hace es, cuando llega esta action del... Yo creo que no se ve mucho desde detrás. Pero cuando llega esta action, se ejecuta esta función y lo que hace es meter código CSS. Como lo hemos tenido que meter aquí a pelo en el PHP, queda así de mal. ¿Vale? Pero, después de hacer todo esto... ... Acabamos de darle al login un aspecto más acorde con lo que habíamos hecho. Le hemos cambiado las letras, le hemos puesto el icono, le hemos puesto un fondo de... de... acorde a lo que teníamos y si le ponemos el usuario... el usuario OscarPG41 y la contraseña totalmente errónea. ¿Vale? Pues ya no me está diciendo... ¿Cómo se hace esto más grande? O sea, quiero hacer esto más... ¿Alguien que sepa más? Ya está. Pues he cambiado el mensaje. Ya no se sabe si el fallo está en el usuario o en la contraseña. ¿Vale? Y lo bueno... Aquí también... O sea, cuando hago clic aquí, antes iba a wordpress.org, ahora le mando a mi página para que no se pierda y... control, comando más, entonces comando menos. OscarPG41... OscarPG41... La entrada, ha habido algunas cajas que he quitado. ¿Vale? Un plugin muy sencillo, ¿vale? Que tendríamos que tenerlo todos. ¿Vale? No para ponerle... No para poner a Terminator ni... ni nada de esto, pero bueno, a lo mejor no poniéndole una imagen de fondo, pero sí un icono. ¿Vale? Y sobre todo, antes, hacía cuatro o cinco años, en las páginas web que se veía, que querías hacer algo, te decía, añadir este código en tu fichero functions.php de tu tema. Eso ya no se hace así. ¿Por qué? Porque todo lo que va en el fichero functions.php del tema, si cambiamos de tema, se va... se va... se va muy lejos. ya no funciona. Entonces, se hace un plugin de este tipo. En la página... Creo que le he dado... ¿Vale? En la página control más... Control más... Es más... Comando más. Comando más. Vale, no, este no es. Porque lo que quiero es poner... que se vea esta página de aquí. ¿Vale? Eso no. Vale, pues... La página se llama skynet.oscarperez.es Aquí hay un download plugin y aquí el plugin que daréis si os lo queréis descargar. No os vais a descargar este que he hecho con el plugin inception. ¿Vale? Este del plugin inception es para la gente que no puede tener acceso a FTP y demás. De una manera sencilla. Os descargaréis este del plugin de personalización que es idéntico solo que en el editor de texto el plugin de personalización seleccionar. Este tiene dos ficheros CSS ¿Vale? Y cuando hacemos esta función en lugar de cargar el código escrito dentro de PHP de Javascript con Ecos y Primi y demás por lo que hace es... Este sí que puedo hacer con más más. Lo que hace... Esto en mi casa me quedaba de maravilla de verdad. Os lo juro. ¿Vale? Lo que hace es llamar a modificar CSS la función modificar CSS lo que hace es cargar este panel. Digo este panel. MiPanel.css Hay dos. ¿Vale? MiPanel.css este de aquí solo modifica esto de aquí ¿Cómo vamos? Fin. Vale. Y... Y este de aquí el último el login lo que hace es modificar el login de entrada de admin. Y esto es todo esto es todo esto es todo amigos. Sientanme a haberme pasado de verdad. Lo siento.